Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y el no soy yo Que coraje lo soy Conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dile pues por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti No me niegues tu amor No me niegues tu amor No me niegues tu amor Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor No me niegues tu amor Dile pues por soledad Dile pues por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por soledad Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No me niegues tu amor No me haces falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se eshumó La que me diste al marcharte No me haces falta tu amor No me haces falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme Sentí morirme de pena Sentí morirme de pena Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Si un día llore por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas No vuelvas No vuelvas ¿Cuántas veces estando conmigo, diciendo te quiero? Pensabas en él, y tú tantas veces, eligiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, y no vuelvas más. Tantas veces, eligiendo cariño, jugabas conmigo, Hijo, y yo sin saber. Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Y tú, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada. Que si es porque te fuiste Y a mí me acordaba Que no sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que para mí no vales nada Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más No quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere No te quiero más No te quiero más No te quiero más Cómo quisiera poder olvidarme de ti, olvidar tu cariño Cómo quisiera no verte y nunca no verte querido Yo tan feliz que era para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Yo tan feliz que era para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Cómo quisiera poder olvidarme de ti No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Tú me enseñaste a querer Me enseñaste a querer, es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré No quiero llorar por ti, es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mal Adiós amor Cuéntate Quizás sea hoy la despedida Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que... Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mal Adiós amor Cuídate 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 Como quisiera Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento Siento nostalgia también Cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver El pueblo donde nací Que el pueblo donde nací Que el pueblo donde nací Més me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Música Ven, 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 ven Que sorpresa, que sorpresa verte Decirte, hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decirte, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre, mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor Ya no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre, mi felicidad Te quiero Te quiero ¡Gracias por ver el video! Ando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás Solo quiero así que tú vivirás Solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez ¡Gracias por ver el video! Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que me amaste No puedes decir que olvidaste No puedes decir que olvidaste Yo lo quiero así que tú vivirás Solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Y que volverás Yo lo quiero así que tú vivirás Solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Me he rotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Nuestro amor Destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Lo que creía mío A Dios te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza No sentir No sentir Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado Un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo El cual siempre estuvo lleno Mi fuerza Para mi tristeza Para mi tristeza No sentir Mi razón Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Sin su amor Ojalá lo que me ha abandonado Ojalá lo que me ha abandonado Sin su amor Gracias.